¿Qué pasa con el Estado mexicano? La Secretaría de la Defensa, las Fuerzas Armadas en general, y nos están ayudando mucho y vamos a estar muy pendientes. Depende, Isabel, tú lo sabes, de la tolerancia, de que se permita la impunidad, de que se permita la asociación delictosa. Si se es tajante en eso, si no se permite la impunidad, trátese de quien se trate. Por ejemplo, él hablaba de militantes de Morena. O sea, si militantes de Morena, autoridades de Morena, surgidas del movimiento que triunfó, que nos tiene aquí, se desvían, que no estén pensando que porque son de Morena ya no se les va a hacer nada, ya están protegidos. No, ellos son los primeros obligados a actuar con rectitud y serían, no es afán de venganza, ni caer en lo espectacular, pero que tengan cuidado porque para demostrar de que no hay impunidad, no vaya a ser que se lleven sorpresas.